Austera. Cosa que es sencillo y sin alardes ni adornos superfluos. Persona que es estricto en el cumplimiento de las normas morales. Persona que vive u obra conforme a lo que le es necesario, apartado de lo superfluo o lo placentero. ¿Qué es propio de estas personas? Agrio o áspero al gusto. Suscríbete y dale a like para más vídeos.